¡Suscríbete al canal! Con 23 años, el romano firma de paso su mayor victoria profesional, la primera en una gran ronda. Un triunfo que podría tener varias repercusiones, y es que el corredor italiano todavía no tiene equipo para la próxima temporada y quizá, gracias a esta victoria de prestigio, haya cartado la atención de un futuro empleador potencial. ¡Suscríbete al canal! El mejor clasificado, el francés Stéphane Roussetou, ocupa el puesto número 65 a más de una hora del líder Nairo Quintana. Así pues, el pelotón rueda tranquilamente, sin forzar, teniendo en mente la etapa de mañana. El grupo de los favoritos cuenta hasta 20 minutos de retraso sobre los 12 hombres de cabeza. Los corredores lo han entendido y van a por la victoria de etapa. Y el Evoalais es el primero en atacar. Detrás se producen persecuciones y contraataques, y al final es el italiano Valerio Conti quien parece ser el más fuerte y el más fresco. El corredor del Lampre marcha en solitario hacia la victoria y consigue su primer triunfo de la temporada. El italiano se impone con un minuto de ventaja sobre Danilo Viz, el más rápido del grupo de los cinco perseguidores. No hay grandes diferencias entre los favoritos, cruzan agrupados la línea de meta sin sprint, lo cual es rarísimo, ya que no hay más bonificaciones que sumar, e incluso con una sonrisa pese a los 33 minutos de retraso. Como guiño, el primero autorizado a cruzar la línea ha sido el líder de clasificación por puntos Alejandro Valverde. Siempre he creído en la victoria, como todos los corredores de la escapada. Sabíamos que la victoria se decidiría entre nosotros, porque teníamos una ventaja enorme sobre el pelotón. El final no era muy difícil, pero en los últimos kilómetros, antes de atacar, me sentía realmente muy bien. Entonces he aprovechado una pequeña subida para marcar la diferencia y después no he pensado en nada hasta la meta. Esta es la clasificación de la etapa. Valerio Conti adelanta a Danilo Viz y Sergei Lagutin, el ruso vencedor de la octava etapa, completa el podio. No hay cambios en la general, Quintana conserva mayo trojo, con 54 segundos de ventaja sobre Christopher Froome. Valverde se mantiene en el tercer puesto por delante de Chávez y Contador. Tras dos jornadas dedicadas a los aventureros, vuelven las cosas serias en la decimocuarta etapa. Los corredores afrontarán los Pirineos, un recorrido de 196 kilómetros con tres puertos de primera categoría y una llegada mítica a la cima de Louvisque, un puerto de categoría especial. La etapa reina de esta edición número 71 discurrirá casi totalmente por carreteras francesas. Se espera la gran pelea. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!